Buscar un popi para poder desayunar Si Y para poder comer Si Podemos desayunar ¿Habrá algo para desayunar? ¡Necesito comer algo! Mira a ver si hay un popi Dime que si Pero busca Busca 10.000 vasos y sin comer Un popi de Elsa Laura ¿Qué? Mira de qué es este ¡Ah! ¡De Mario! De Mario, bro ¿Y si no encontramos nada? Pues... ¿Qué? ¿Me quedo sin comer? Tengo hambre Tengo mucho hambre Mira este que grande Un bolso Aquí los hay grandes Un puzzle de... No se puede Ni yo La idea sea tuya ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo tengo una idea ¿Cuál? Comemos todo lo que nos digan los popis No me gusta esta idea ¿Por qué? Que solo podemos comer lo que nos digan los popis O sea, que si... Si no lo podemos comer No, pero yo lo bueno es que tengo uno de cupcake ¿Tienes uno de qué? Cupcake ¿De qué? Cupcake Bueno, espérate Me voy a despertar Y ahora vemos ¿Qué hacemos? Yo soy David Y yo soy Laura Y esto es... ¡Ay! A ver... A ver... Espérate, para desayunar Pues... Espérate Hay que buscar un popi para poder desayunar Y para poder comer Y así todo el día ¿Y te parece un buen juego? Sí Vamos a buscar Vamos a buscar lo que tenemos para poder desayunar Lo que tenemos en casa y si no nos va a tocar Ir a comprar Nos va a tocar ir fuera a buscar que popis hay para poder comer Sí ¿Y te parece gracioso? ¿Te parece gracioso? Aquí está lo que tenemos A ver si podemos desayunar A ver, ¿podemos desayunar? ¿Habrá algo para desayunar? Necesito comer algo Necesito comer algo Algo que se pueda comer Algo que sirva para comer Espérate Mira Este, una magdalena O sea, ¿podemos desayunar una magdalena? ¿Qué más podemos desayunar o comer para después? Un cangrejo, no nos apetece Un unicornio, no lo venden ¿Podemos comer pulpo? ¿Pulpo? Sí Tenemos pulpo Vale, pues mira Nos llevamos a la calle porque tenemos que buscar más cosas Peces Y cangrejo también Vale, a ver Nos podemos comer un análogo espacial No hay nada más por aquí ¿Qué nos sirve para comer? ¿Qué nos sirve para comer? El pulpo El cangrejo Unicornito No lo podemos comer Cangrejo Cangrejo Estrolla de mar Y conejo Podemos comer cangrejo Te puedes comer Mira, me puedo comer un conejo No O un oso O un... Eso se come pero no me gusta O besito Mira, me ha tocado un besito Me ha tocado un besito Me lo tienes que dar Pues venga, nos vestimos y nos vamos Ya tenemos esos dos O sea, de todos los que hay aquí Ninguno nos ha servido para hacer comida Este sirve Peínate Pero tú vas a comer cangrejo Me gusta tanto Bueno, lo dejamos aquí Mira, lo dejamos como comodín Comodín del público Y esto Y el pulpo comodín Yo prefiero buscar Algo más 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 de comida basura Básicamente Venga, vamos Venga, vámonos Corre Corre A vestirse Corre Corre Que nos cierran Que nos cierran Es que no puede faltar No puede faltar La carrita de Laura Vamos a ver Hemos tenido que salir temprano Para poder buscar una magdalena Porque en casa no nos quedaban magdalenas Sí Y tenemos que ir a las más tiendas A buscar A ver qué popi encontramos Que nos sirva para comer ¿No? Sí A ver qué encontramos Pero en serio Me tengo que estar todo el día Comiendo solo las cosas Que podemos comprar de popi Sí Correcto Pues... ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¡Que nos cierran! ¡Que nos cierran! ¡Que nos cierran! Tenemos para comer pescado Y una magdalena Así que Para desayunar Tenemos magdalena Sí Podemos comer dorada Dorada Es verdad Está riquitito Bueno, a ver Tenemos la magdalena Y tengo aquí dos euros ¿No? Sí ¿Podemos ir a por una magdalena? Vale Dos Dos, eso Dos, claro Se vinamos los dos Bueno, en esta, ¿no? Sí En esta tienda Venga, una magdalena Que yo tengo más hambre Que los perros de Manolo Magdalena Corre Tenemos dos euros Magdalena Es lo único que se puede Abajo ¿No hay? No No hay magdalena No podemos comer nada Pero eso no son magdalenas Eso no nos sirve Necesitamos magdalenas Aquí, aquí Magdalena Aquí Pero de estas secas No hay chocolate Pues nada Tiene que ser esto Es lo que ha decidido ¿A que no te hace mucha gracia? No A mí tampoco Venga, vamos Corre No, hay que hacerlo Lo has dicho tú Lo has dicho tú Bueno, a ver Entonces por ahora tenemos El popi de Magdalena ¿No? Y una magdalena Aunque el popi Yo creo que era más Que nuestra popi Porque lo tenías tú ¿Sí? ¿Lo tengo yo? Ah, sí Lo tengo yo El popi más que nada Bueno, si es una magdalena Es un cupcake Sí, es un cupcake ¿No sirve, no? Sí Ya hemos llegado A ver Yo creo que vamos a tener que coger el coche Porque por ahora Popi no tenemos de comida Y solo hemos conseguido Una magdalena ¿Qué no la vamos a comer ahora? Por favor, magdalena ¿Que tengo más hambre? Esto es lo que hemos conseguido ¿Que no la vamos a comer ahora? Pero claro No tenemos ningún popi más Así que nos va a tocar Ir de tienda en tienda Buscando popi Y nos va a tocar Pues coger el coche Pero mejor un día entero Por ahí De cachondeo Sí ¡Bien! Ah, mi Magdalena Tengo otra ¡Bien! Bueno, vamos a ir a dar un voltio Sí A ver si encontramos una hamburguesita o algo ¿No? Sí Venga a desayunar Bueno, después del desayuno Hemos dado una poca de vuelta con el coche Y ahora va a tocar buscar algo para poder comer Sí ¿No? Sí Así que vamos a ir Creo que hay una tienda aquí Yo recuerdo que aquí en el campo Hay una parte donde venden un montón de popi Vamos a ir a verlo Mira lo que ha descubierto Laura Que en la luz se pone como morado, ¿no? Sí Es como galaxia Yo creo que cambia de color con la temperatura Es verdad, aquí sigue morado, mira A ver si se nota Un poco más transparente Mira, ve que no es blanco Pero antes sí era blanco Bueno, sabemos que si no encontramos nada Tenemos Magdalena Sí Pero yo quiero una hamburguesa o algo Que se pueda masticar un poco más Y que no se quede Mira, ahí delante hay una tienda que mola Que seguro que en esa hay Yo creo que sí hay ¿No te suena? Que es como un kiosk Y si no, siempre podemos comprar más Magdalena Porque eso es una panadería Y creo que esas son de chocolate Es verdad No, pero ahora toca comer Yo no quiero comerme una Magdalena Mira, era blanco Es con el sol, va cambiando Como esté cerrado el sitio Mira, está casi todo cerrado Como esté cerrado Mira, mira Cerrado, 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 cerrado Tengo hambre No No Está cerrado Está cerrado Aquí arriba hay otra tienda Pero esa es una tienda de todo a 20 duros Bueno, de todo a 100 La distancia de seguridad Sí, vamos a buscar esa, ¿vale? Vale Está todo cerrado ¿Y si no encontramos nada? Pues... Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Me quedo sin comer? Básicamente Pues no es buen día para ir a ningún sitio a hacer este juego, ¿eh, Laura? No has tenido muy buena idea Bueno, estamos subiendo para arriba Creo que arriba, que creo que arriba hay otra tienda Ahí sí la encontramos ¿Tú qué opinas? ¿Qué no? Yo espero que sí Porque si no... Tengo más hambre Y encima, mira Ahí hay un póster Tengo hambre Ahí hay otra tienda Ahí hay otra tienda A ver si la encontramos allí Corre Corre Que me quedo sin comer ¡Que nos cierran! ¡No quiero! ¡Que nos cierran! ¡No quiero! ¿Tú crees que va a estar abierto? Pues no lo sé, Laura Yo espero que sí Ya Porque con una madalena y un pescado poco hacemos Ya ¿Y esto se comerá? No, no se come ¿Al qué? No se come Vale Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber Aquí Tenga aquí, Laura Aquí ¡Oh, mira cómo uno! Pero un delfín no te vas a comer Ya, pero digo que es muy mono Corre, busca 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 Un dinosaurio Mira ¿Te puedes comer un dinosaurio? No, eso no puedo Una gelukitis Mira, la patria canina Sí, es verdad Miki Dinosaurio Mira Mira, ¿qué es este, Laura? Mira, Pikachu Mira, ¿qué es este? Hola Mira, este ¿Cortan? Ahí Corre Que tengo hambre ¿Popi con forma de comida tienes? Con forma de hamburguesa Y cosas de esas ¿No? Vale O O no hay Ahí tampoco hay ¿De llavero? ¿De llavero? No, mira Está Mira, está el mismo El cupcake Una galleta Una galleta Un bolsito Ah, qué chulo Es este ¿Y aquí hay otro? Están súper bonitos Mira, y este Y el bolsito Mira, este bolsito Vamos a tener que ir A otro lado, Laura Mira este Qué grande Un bolsito Aquí los hay grandes ¿Esto qué es? Un puzzle de Amorgo Grande, grande De pingüino No, pero no Laura Mira ¿De qué es este? Es un popis de Elsa Un popis de Elsa Un popis de Elsa Mola Y aquí más Son bolsos Pero Mira, estuches del cole O sea, si aquí no lo hay A ver, no lo encontramos Hemos hecho tiempo, ¿no? Sí, a ver si ya lo han abierto A ver si ya han abierto el sitio Sí A ver, es que sabemos Que en ese sitio Venden a lo de la hamburguesa Hay cosas de esas Y yo tengo más hambre Ya, ni que yo Y si no, no vamos a comer Por favor, que está abierto ya Que está abierto ya Corre, mira si está abierto Mira si está abierto Corre Y dime que sí, por favor Dime que sí Quiero comer ¿Está abierto? No Por nada, otro sitio ¿Para coger el coche? Vámonos Corre, para allá Finalmente no comemos Finalmente no comemos Yo quiero comer Vamos a buscar en aquel de ahí ahora A ver si encontramos Una triste hamburguesita Un triste, yo que sé Un chan-gui de popis o algo Yo ya no sé si vamos a ir A ver, si no sale Yo ya me doy por rendido Porque tengo hambre Ya, y yo ¿Vale? Vale Corramos en ese Y como mucho No toca ir ahí detrás ¿Vale? Vale Venga, vamos, corre ¿Vale? Sí Vamos a cruzar A ver, hay que mirar Para un lado Para el otro Para el mismo Y se pasa Mira a ver si hay un popis Dime que sí Dime que sí Tengo hambre Tengo mucho hambre Mucho Por ahí Busca un popis Si no le preguntamos ¿No? Sí Mira ahí Ahí abajo Ahí abajo Papá Una pera Una pera Pera y el aho Pero el aho lo tenemos en casa Sí, el aho lo tenemos Mira Es un bicho Podemos comer un bicho No, me da la asco ¿No nos comemos un bicho? ¿No comemos la pera? A ver, la pera Es que la pera no es comida Comida Sería postre Vamos a buscar en el otro En el que hemos dicho Y si no pues Yo creo que Yo me rindo Y yo Porque en internet Yo he visto que sí había Un montón de cosas de comida Ya Pero aquí en las tiendas No estamos encontrando Venga, el último intento Que sí, que se puede ¿Tienes estas? ¿Tú crees que hay? Sí Pues venga, vamos a entrar Ya es la última, ¿eh? Si no, me como un Vamos Una piedra Allí Venga, ve Ah, vale, vale Tampoco, ¿no? Laura ¿Qué? Intento número Muchos Ya vamos desmotivados total, ¿eh? Ya es desmotivación ¿El qué? Que aquí no ha dejado en grabar Bueno, pues entra, corre Vamos a preguntar Pero Entra tu pregunta Te espero aquí O mira, a ver En este No hay No De Pikachu Después de Casi 10.000 pasos Sí Vamos a seguir intentando Bueno, 10.000 pasos Y no mascarilla nueva Sí Vamos a preguntar en este Ya no sé en cuál más buscar, ¿eh? Otro más ¡Otro! ¡Otro! ¿Sola y eso? Bueno Otro más Que no hemos conseguido una Sí ¿Estás poniendo los cordones? Sí Muy bien Un lacito Circulito Muy bien Eh, ya has tenido Has cogido rápido Sí De los madres pequeñas Ya sabías hacerlo Ya Vamos a buscar el siguiente Cada vez hay otro Corre Yo me quiero rendir ya, Laura De verdad ¿Tenemos que seguir? Sí 10.000 pasos Y sin comer Una magdalena Una magdalena Mira, Laura Huele Huele Mira Esto es maldad Esto es maldad ¿A esto cómo huele? Sí, huele ¿A que huele bien? Sí Venga Vamos a seguir buscando Vale Vale No, no, no A la tienda no Ven aquí No se puede comer nada todavía No se puede Ni yo La idea sea tuya Y otro super bazar A ver Si en este gigante No lo hay Laura Ya es que no lo hay en todos lados Hay que buscarlo en internet nada más Mira Mírate lo que hay aquí Si ahí está un cactus Aquí está un cactus A ver Si aquí no hay de comida Yo ya me rindo Si mira lo que hay ahí Mira No sé de qué Mira De la patrulla canina Allí hay de otra cosa ¿Qué es aquella? De pirata De pirata Un robot Un gato Un gato no Mira que mimi No se mola pero no hay No hay De Mickey Mouse Mira De un perro Mira De un perro Del zorro del Principito Del principito Mira un pincel Un pincel No se puede comer Hola Laura Mira de qué es este De Mario De Mario bro Pero no No hay Aquí hay uno que es una langosta Pero la langosta es muy cara Como para comerla ahora Ya Luego está aquí el de Elsa Mira el arcoíris gigante Hola Como mona No hay Aquí el de un muñeco Pero no hay nada más Un águila Nos damos por vencido ya O sea que si queremos la hamburguesa habrá que pedirlo por internet Bueno chicos nosotros hoy nos damos por vencido así que este vídeo va a ser un fail Sí Más que nada porque Básicamente Pues ya ves que ¿No vamos a McDonald's? Sí Pues venga vamos a comer Que si no al final No comemos Pero hay una cosa buena hoy ¿Qué? Que es para el siguiente vídeo Ya ¿El qué? Una nueva mascota ¿Vamos a poner una mascota? Sí No chicos no olvidéis Dad like y suscríbanse al canal Adiós Hasta el siguiente vídeo Pero es raro que con todas las tiendas que hemos ido Todos los sitios que hemos visto Y todos los que hay Que hay de todos los colores y tipos No hemos encontrado los de comida Que salen en muchos vídeos y la gente lo tiene Si hay uno de una furgoneta Mira Yo creo que eso solamente por internet Buah me ha encantado este vídeo En el que solo hemos comido Magdalena Ya no te dejo pensar más vídeos Claro normalmente si fuéramos de youtuber Hubiéramos comprado los popis Hubiéramos falseado los vídeos Y quedaría guay Los hubiéramos dejado en el envoltorio Los hubiéramos puesto en una esquinita de la tienda Y parecía que lo hemos comprado y que comimos Pero es que no hemos encontrado nada Si chavones buscan en youtube Yo te amigaré 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 Haciendo juegos para ti Mi única ilusión Es entretener Que lo pases bien Y te quedes junto a mí En Sarolaki Sarolaki